Buenos días, 6 de la mañana, que alegría de despertar, prontito para hacer la digestión, tres horas y media antes. Buenos días, David. Buenos días. ¿Has descansado? Joder, un reloj, ¿eh? Un ratito. Fuimos a ir a la cama pronto y hoy es tempranito. A mí me ya estamos... Bueno, está todavía durmiendo. Vamos a desayunar y para haber sido despierto. Luego nos vamos a dar el palo. ¿Presiones? Ah, ninguna. Está justa. Dime algo. ¿Cuánto? Eh... 1... 4, 1, 3. ¿Hemos pasado otra vez a Mare? Perdón. Qué sorpresa. 20, 18. 20, 18. No sabía que tú dando por culo toda la temporada de que nos aclaráramos y ahora lo dicen Mare. Pero que soy multidáctico de esos. Bueno, empezamos la temporada 2021. Por fin, que como sabéis, ha habido ya varias carreras suspendidas, pero bueno, por fin. En Valdemorillo arrancamos y es de agradecer que el Ayuntamiento hayan organizado la carrera para que se pueda celebrar. Con la máxima garantía de seguridad, deporte al aire libre y bueno, es una carrera maratón que no es nuestra disciplina. 50 kilómetros en línea. Con lo cual salimos de Valdemorillo, hacemos una ruta muy bonita por el pantano y volvemos. 50 kilómetros. Así que va a estar muy divertido. Tenemos también aquí unos purasangres que lo mismo le pegan al maratón, al cross country y qué tal. Aunque los especialistas de cross country, evidentemente. Especialistas. Pero polivalente, ¿no, Rodríguez? Especialistas polivalentes. Ayer llovió, por suerte, o sea, por suerte, por cierto. Y por suerte llovió ayer y no llovió hoy. Pero el día está muy fresquito, como hemos hecho un gradito. Y un grado sin lluvia está bien, pero un grado con lluvia... Voy a ser de Dangerous. Casi que es nieve ya. No digo más. Aquí ya se va a entrar un caldo un poco. Y si no... Mira la toma de contacto. ¿Qué le dices al Valeri? ¿Qué se ríe? Que te espere. No, no sé. Si siempre me toca perseguirle, aquí en maratón no te quiero ni contar. Pasamos de ir persiguiendo, lo que digas. ¡Apata, Junior! ¡Apata, hombre! ¡Fim, flip, flip! ¡Apata, Junior! 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 ¡Apata, Junior!